Mamá osa pide ayuda a una persona para que salve a su osito y terminan siendo mejores amigos. En redes sociales se volvió viral el video de una mamá osa la cual esperaba sentada en la orilla de una carretera para poder pedir ayuda ya que su osesno se encontraba en problemas. Fue así que cuando la mamá osa vio a una persona pasar en su auto la osa procedió a saludarlo con la mano para pedir ayuda. Fue así que la persona que conducía su auto siguió a la osa a una distancia prudente hasta que descubrió que la osa quería que ayudara a su osito cachorro ya que el osesno tenía la cabeza atrapada en un bote de plástico. Sin dudarlo la persona ayudó al osito liberando su cabeza pero la historia no terminó ahí ya que un par de días después la madre y su osito visitaron a su rescatista. También iban de noche para visitarlo y la mamá osa incluso le llevó comida al hombre en señal de amistad y cuando el sujeto salía a pasear por el bosque la osa lo seguía como un guardaespaldas. Usuarios en redes sociales comentaron que esta es la prueba de que los humanos y animales si podemos coexistir pacíficamente. Otros comentaron que el deber de los humanos es ayudar a todos los seres vivos pero ahora que ya lo viste cuéntanos ¿tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!